...en la zona de Puncatacarretas, no en el faro que está en obras por el nuevo puerto, sino básicamente donde se hizo el acto final del Frente Amplio, para describirlo bien en esa zona. Ya hay dos escenarios porque se viene este fin de semana a Montevideo Rock, entradas agotadas, el precio, lo popular de las entradas ayuda a eso, pero también las bandas que convocan, 40.000 personas se esperan que estén el sábado por allí, con un espectáculo que empieza bien temprano, en las primeras horas de la tarde, pero vamos a hablar desde el móvil con Soledad Moreira, que es una de las organizadoras de este Montevideo Rock. Soledad, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bueno, imponente la convocación. Primero que nada, algo que quiero que... Escuché, escuché que dijeron que va a llover, no, ya plantamos huevos. Bien, bien, Soledad. No, no, ya plantamos huevos. Pero además los rockeros no se amedretan con la lluvia. Bueno, pero no lluvan, no suman el espectáculo. Una lloviznita, ¿qué va a ser? ¿No ha quedado roqueros o qué? No pasa nada. Una buena lluvia en el hospital funciona, pero mejor si no llueve igual, como bien decía. Bueno, veremos cómo se comporta. Claramente, sí, sí, claramente. Pero bueno, una lluvia no asusta a nadie. Y lo que está pronosticado es una lluvia leve. Lo cierto es que hay una convocatoria impresionante, una respuesta, una demanda que no sé si superó las expectativas, pero que en muy pocas horas o varios días antes del festival ya estaban agotadas las entradas. Sí, no saben lo que es mi teléfono, ¿no? Pidiendo, mañando. En rojo vivo, ¿no? No, no. Sole, 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 van a poner más. Bueno, lamentablemente no vamos a poner más entradas. Es lo que planificamos este evento, lo venimos planificando hace más de seis meses. Está todo armado como para, perdonen, todo armado como para 40.000 personas. El dispositivo de seguridad, cómo está armado el vallado, los cortes, todo está armado para 40.000 personas. Lamentablemente no vamos a habilitar más entradas porque, bueno, es un tema de cuidado para todos los que pueden venir al festival, los que compraron su octava la adquirieron. Entonces, bueno, nada, nos parece que sería irresponsable de nuestra parte habilitar más entradas. La verdad que sí, colmó las expectativas. Era un poco ambiciosa las 40.000 personas. Pensamos que realmente, que bueno, nada, aparte en el medio pasó de todo. Marron Five, Bastric Boys, fue como una cosa que decías, paren de poner fechas, por favor. Pero está, bueno, la verdad que agotamos el lunes. No, lo vamos a Ricky Martin, no lo pude ir a ver porque estuve acá. Me invitó Sibi a verlo y yo no pude ir. Lo vi la otra vez que vino, pero esta vez, lamentablemente, no pude ir para mover un poco las cachas, pero no, no, no lo pude hacer. Pero estaba acá trabajando. ¿Cómo se van a distribuir las bandas? ¿Cuántas bandas participan en los dos escenarios? ¿Cómo va a hacerle esa distribución? Les cuento algo lindo que se nos ocurrió. Obviamente hablamos con las familias. Nosotros perdimos a Claudio Tadej el año pasado. A los escenarios les pusimos el nombre uno de ellos de Claudio Tadej y otro de Marcelo Coluchet, que era el tecladista de No te va a gustar. Nos pareció, nada, un mimo. Sí, son artistas que yo, en lo particular, admiro mucho, los admiro mucho a los dos, los quería mucho. Nos pareció que podía estar lindo, podía ser algo lindo, este pequeño homenaje desde el festival a dos artistas como fueron ellos. Entonces, bueno, les cuento un poco porque en las redes, por los comentarios que vemos, no quedó muy claro. Entonces, esto va a funcionar así. El festival, las puertas abren una y media de la tarde. 13.30. Una y media de la tarde vamos a tener cosas que están sucediendo aquí, por ejemplo, la Feria de Gusto Gastronómica. O sea, la gente puede venir un poco antes de que comience el festival a comer algo, a disfrutar del espacio público, que tenemos este espacio hermoso que tenemos en la ciudad, con vista al mar. Pueden venir a la 1.30 de la tarde y poder comer algo rico. Vamos a tener propuestas, 30 food trucks van a estar aquí, propuestas de todos los tipos, por ejemplo, para gente celíaca también vamos a tener una propuesta pensada para ellos. Y bueno, después, 15.30 empieza la primer banda. La primer banda es Niña Lobo, que va a comenzar en el escenario de Marcel Curuchet, que es el que está del lado del mar. Y esto no para. Una vez que empieza, no para. De largo. Porque la gente decía, claro, los horarios no me da, porque si una media, empieza una banda, la media hora está la otra. Y la otra la gente no entendía cómo iba a ser un poco el concepto. El concepto es no parar. Mientras que una banda toca, la otra banda se arma. Claro. Entonces termina una banda y empieza la otra. Entonces, no se pongan mal, van a tocar suficiente cada banda. Lo mínimo que hay en cada banda son 30 minutos. El tema es que, claro, con este nuevo formato que vamos a implementar este año, o sea, nada, lo bueno que tiene, como lo que tenemos que hacer en un solo día, es justamente eso, optimizar los tiempos. ¿De qué forma? De esta. Empieza una banda, se arma la otra y sin parar, hasta las 2 de la mañana, chicos. Hay una variedad impresionante en cuanto a los gustos, ¿no? Porque hay bandas de las más históricas y bandas de las más modernas. Repaso la grilla, pero está la Bela Puerca, Nicky Nicole, el peyote asesino, Buitres, 11 Tiros, los buenos modales, El Cuelve, Eruca Sativa, 4 pesos de propina, Marina Bertoldi, nombrabas a Niña Lobo, Chopper, Elefante, completo, completo, completo. Un repaso por la historia del rock. Bueno, Sole, la recomendación para la gente que esté... La grilla es como algo que sí. Perdón que te corté. La recomendación sería decir, bueno, tengo esta banda que está de este lado y darse, de repente, no dos bandas contiguas, o sea, decir, estoy en este escenario y en un momento me organizo para el horario que esté la otra, o el tránsito entre un escenario y el otro va a ser sencillo. El tránsito, hay dos cosas que quiero señalizar. En el medio de... Si ustedes, si el camarógrafo puede tomar, va a haber un foco, que es el que están armando ahora, y en el medio va a haber lo que llamamos un espacio técnico, un corredor técnico. Es chico, o sea, la gente va a poder dar la vuelta a través del foco, si quiere ver una banda, la otra. Este predio gigante, atrás del foco vamos a tener unas pantallas que también para que la gente que no quiera estar tan cerca y quiera estar un poco más alejada. Entonces, bueno, nada, o sea, van a poder ir de un escenario a otro, lo único que va a trancar por un tema de seguridad también es ese pasaje técnico que nosotros necesitamos para que los técnicos puedan ir y volver y también un poco para descomprimir lo que es un pobo, que todos hemos estado en un pobo y sabemos lo que es la presión ahí. No sé si todos, pero bueno. Entonces, por un tema... Por lo visto vos sí. Dale, vos te conozco de años. Ya sé que vos sí. No nos quemes, Sole. Ahí conozco. No todos, no todos. Ahí nos conozco a todos hace años. Yo no. Les pido, por favor. En lo de Ricky Martin... No me imagina a Leo en un pobo. Ah, no conocés nada. Lo de Ricky Martin, ahí no hubo pobo, ¿no? Sí, Leo en el pobo, sí. Pero ¿sabés cómo hubiera bailado? ¿Sabés cómo hubiera movido la chacha? Sole, me quedé con ganas de qué ibas a decir sobre la grilla. La grilla es como... Armar esto es muy difícil, es algo muy grande, pero armar la grilla y que funcione es como, para nosotros los organizadores, es como, bueno, nada. Es como súper importante. Fue una ida y vueltas, estuvo complicado, mucha gente quedó afuera, artistas que convocamos que tenían otras fechas, que no podían estar. Entonces, la verdad que armar la grilla pensando en que... Este es un festival por la convivencia, es un festival pensado para todas las edades. La idea es que, venga, el rockero de 40 y el quinceañero de 15, que quiere ver a Woz o a Nicky Nicole. Porque fue un poco, ¿viste? Nicky Nicole, Woz... Los festivales de rock hoy mundialmente es una mezcla. O sea, en el rock hay heavy metal, hay trap, hay hip hop, hay diferentes, como quien dice, no sé, caminos del rock o de la música. Mirá que también hay rockeros de 50, de 60, de 70. Los puso como el extremo a los de 40. Dejaste afuera Leo, claro. Perdón, chicos, estoy poniendo como algo amplio. No me maten. Bueno, sí, está también las personas grandes, de, claro, de 70, que quieren venir a ver a Buitre. Y bueno, ¿cómo no? Claro, están todos invitados. Para empezar, ¿no? No, pero, no, es que si va a haber toda una propuesta gastronómica alejada del festival, para que también haya como ese lugar de achique, para la gente que quiere verlo desde un lugar más tranquilo, también lo vamos a tener. Entonces la gente, abuelo, abuela, ¿usted quiere venir a un recital de rock? Venga. Bueno, ahora no puede porque no hay más entradas. Pero bueno, si la compró, venga. Pero ya están, ya las compraron. Bueno, Solé, muchísimas gracias. Claro. Antes de terminar, lo menos divertido. Hay de video de tránsito ahí el fin de semana, ¿no? Algo de video de tránsito producto del festival. Déjenme decir tres cositas. Dale. Va a haber corte de tránsito. Realmente esto, como les digo, es muy grande. Le pedimos disculpas a la población, intentaremos molestar lo menos posible. Nosotros ya estamos armando todo esto con un funcionamiento del tránsito normal. Vamos a hacer los cortes de esta forma. A las 6 de la mañana se va a cortar desde Cachón hasta Bolívar-Artigas, solo la vía que va hacia el este, el jueves a las 6 de la mañana. Después, ese mismo jueves, vamos a cortar la otra senda, pero a partir de las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que la gente que va hacia el centro en la mañana pueda acceder sin problemas. Ajá. ¿Está? Sí. El corte que tenemos el jueves, acá del lado que va hacia el este, lo vamos a extender el viernes a las 10 de la noche a partir de Sarmiento, un poquito más atrás. Pero nada, queríamos tener ese día, liberar ahí para que la gente pueda dar la vuelta y retornar si es que necesita. Estamos, hicimos, lo pensamos mucho, estamos intentando que la ciudadanía no sufra este festival, sino que venga a estar en paz y que esté contenta con lo que estamos armando para ellos. Pero bueno, algo del corte lo teníamos que hacer, así que bueno, nada, intentamos que sea lo menos posible. Dos cosas más quiero decir. ¿La entrada? Sí. ¿Te escuchó? No, porque dijiste los cortes el jueves, ¿no es el fin de semana? No, perdón, hasta el domingo. Todos esos cortes después se extienden hasta el domingo. ¿Desde el jueves hasta el domingo? Hasta el domingo de la noche. Bien, pero ya es el jueves. Desde el jueves hasta el domingo. Hay diferencias, claro, hay diferencias entre qué lado. Esto va a estar todo publicado en nuestras redes, si alguien quiere acceder, lo vamos a tener, estaremos armando las pastillas para que esté bien informada la población, también lo va a publicar tránsito. Así que bueno, nada, la información va a estar accesible, pero nada, aprovecho esta oportunidad para un poco informar a la población de cómo va a ser en tema tránsito. O sea que los preparativos van a ser que esté la senda sur, por decirlo de alguna manera, cortada desde el jueves y ya después un corte más amplio de quizá los dos carriles cuando sea efectivamente el festival. No, el jueves va a ser este lado bien temprano a partir de las 6 de la mañana. Después ese jueves, a partir de la tarde, del otro lado. El jueves ya empezamos a molestar. Está bien, pero contrario al tránsito, por lo menos. Molestan contrario al tránsito. Por lo menos intentamos, exacto, intentamos un poco tener en cuenta esas cosas a la hora de definir cómo iban a ser los cortes. Bien. Después, algo importante, la entrada es única y es por Julio María Sosa. Bien. No se entra por Boulevard Artías. Bien. Todo el público tiene que entrar por María Sosa y Boulevard Artías, y la Rambla. Es la única entrada que hay para el público. Vengan todos por ahí, vayan bajando por las canteras, que tenemos un lugar hermoso. Disfruten de nuestro espacio público y bajen todos por aquel lado. No vengan por el otro lado porque no van a poder acceder. No se puede entrar. Y la vuelta es enorme después. Y la vuelta es enorme. Y la vuelta es enorme. Pueden ir viniendo, mirando el mar, se paran un poco, comen algo los food trucks, siguen avanzando y así vamos. Bien. Después, por ejemplo, va a estar la gente de Hecho Bolsa, que es una linda propuesta que nos hizo Medio Ambiente de la Intendencia, que es, trae tu remera de rock. ¿Tenés una remera de rock vieja? ¿La tenés? Trae la que te la hacemos bolso. ¿Verdad? No es que te la hacen bolsa de que te la rompen, te la hacen bolso. Bolso. No. Bolso. Bolso. Bien. Para que cuelgue. Bolso. El leo va a hacer una colección de bolsos de la remera. Un grupo viejo. Bueno, así que todo completo, Sole. Y otra cosa más. Dale. Vamos a tener vasos, la última, prometo. Vasos. Nosotros en el festival mandamos a hacer cuatro diseños de vasos. Acá, si vos te querés tomar una cerveza, un agua, un refresco, vas a tener que comprar el vaso 50 pesos. Pero si tú no te lo querés quedar después y lo querés devolver, al final del festival van a haber stands donde vos podés devolver tu vaso y te devuelven los 50 pesos. Son muy lindos, no creo que los quieran devolver, porque están muy lindos y yo los coleccionaría, pero bueno, nada, es una política de medio ambiente, de cuidar un poco el medio ambiente y generar menos basura, por lo menos basura posible. Claro, para que haya menos basura de plástico. Nada, ya dije todo, creo. Muchas gracias, Sole. Ya dije todo, chicos, creo. Un beso grande. Y éxitos el fin de semana. Suerte con los huevos plantados. Y estoy trabajando 24-7, imagínate. Muchas gracias, Sole. Bueno, a mis amigos que están ahí en el piso, muchas gracias, los quiero mucho. Gracias por esta entrevista y bueno, cualquier cosa, estamos acá. Esperemos que esto sea con paz, vamos a tener un buen servicio de también todo lo que es seguridad, está contemplado, va a estar prefectura en el lado del mar, seguridad privada en el predio y la policía ayudando en todos los alrededores. Así que bueno, nada, espero que vengan a disfrutar. Esos son los festivales por la convivencia. La idea es que la música una y no se pare, así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Sole. Suerte con la siembra de huevos. Sí, una de las organizadoras de este Montevideo Rock me dieron ganas de ir. Sí, claro. Pero Sole se puso a disposición para todos, menos para que le pidan entradas. Bueno, si me ven en el Montevideo Rock el fin de semana, ya saben quién me hizo entrar. Vamos a repasar cuáles son los principales tips. Presiona desde el aire.